Os voy a explicar a continuación cómo podemos eliminar un objeto de una imagen y rellenarlo con otro elemento presente en esa misma imagen, es lo que se conoce como relleno generativo en After Effects. Primero vamos a ver el plano con el objeto del termómetro en la pared que queremos eliminar. Este es el resultado de nuestro efecto, le damos al play, el termómetro ha desaparecido de esa pared y en su lugar After Effects lo que ha hecho es generar por IA una textura que ha muestreado en el ladrillo que hay alrededor del termómetro. Vamos a hacerlo de cero, cogemos el clip termómetro MP4, lo ponemos en una nueva composición, este es el clip, como veis tiene un poquito de movimiento, está hecho con una cámara al hombro, entonces esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta en el proceso. Lo primero que vamos a hacer es una máscara alrededor del objeto termómetro. Es importante que esa máscara no se ciña únicamente a la superficie del objeto en sí, sino que abarque un poquito más. ¿Vale? También como el plano se mueve, nos tenemos que asegurar que a la hora de hacer el rastreamiento, esa máscara no se meta dentro del objeto termómetro, sino que respete el espacio que ocupa el termómetro. Por lo tanto, nos interesa que la máscara, como digo, sea un poquito más grande que el objeto que queremos enmascarar. Para ello, seleccionamos el clip en la línea de tiempo, nos vamos al rectángulo, soltamos en la composición y aquí tendríamos la máscara. A continuación, le decimos en las propiedades de máscara restar o sumar invertir, que es lo mismo. Colocamos la barra de desplazamiento en la línea de tiempo al principio, en el frame 0, seleccionamos máscara 1 dentro del clip termómetro MP4 y con el botón derecho de ratón decimos seguir máscara. Entonces, se nos abre una ventana que es el rastreador, que lo que vamos a hacer es rastrear ese movimiento que tiene el plano para ajustar la máscara aplicada al termómetro, a ese movimiento. punto. Le damos al play, por ejemplo, hasta aquí. Para el ejemplo que nos ocupa vamos a hacer el ejercicio solo hasta este punto, que es suficiente. Entonces, lo que hago es mover esta regla en la línea de tiempo hasta este punto, botón derecho del ratón, separar composición del entorno de trabajo, entonces me quedo solo con la parte del plano que queremos trabajar y la parte del plano rastreada. A continuación, vamos a seleccionar el clip en la línea de tiempo, termómetro.mp4, nos vamos a la pestaña ventana y elegimos relleno según el contenido. Entonces, se nos abre una ventana nueva, vamos a cerrar estas otras que no nos interesan por el momento, vale, donde hay una serie de valores y una serie de opciones. La expansión del alfa, vamos a decirle un valor de 10. El método de relleno vamos a decir objeto, vale, queremos que se rellene el objeto que hemos enmascarado y en donde pone rango, toda la duración o entorno de trabajo, cualquiera de las dos vale porque ahora mismo nuestro entorno de trabajo, nuestra duración en la línea de tiempo coinciden. Con estos valores vamos a generar la capa de relleno, vamos a ver que tal funciona. Veis que según le damos a generar capa de relleno, el After Effects analiza todo este trayecto y va generando una serie de pngs o secuencia de imágenes. Realmente el relleno es una secuencia de imágenes png, nos lo coloca justo encima del clip termómetro y como veis ha tapado el espacio que ocupaba el termómetro, de manera que ahora ya todo es una pared de ladrillo, que es precisamente lo que queríamos conseguir. Vamos a hacer un play para ver si el efecto ha quedado lo más óptimo posible. Efectivamente, el relleno generativo hecho por IA en After Effects ha funcionado. Hemos podido eliminar un objeto y ocupar ese espacio del objeto con una textura que teníamos alrededor. Hemos podido eliminar un objeto de relleno. Hemos podido eliminar un objeto de relleno.